La justicia del Reino Unido investiga posibles sobornos del consorcio europeo aeronáutico EADS en Arabia Saudí. El diario Financial Times revela que la unidad de represión de fraudes británica ha abierto una investigación penal contra GPT Special Project Management, filial de EADS, por la sospecha sobre un contrato de 3.300 millones de euros destinado al servicio de comunicaciones para la seguridad de la familia Real Saudí. Un gerente de GPT habría advertido a sus superiores el año 2007 de transacciones bancarias dudosas a través de las islas Caimán y sobre regalos suntuosos a la familia Real y militares saudíes. Un ex trabajador de la empresa también habría alertado sobre coches de lujo y joyas ofrecidos a responsables de este país.